Bien checadito el cuadro trae los paquetes pal Gaba Chobal Polvo blanco y es de calidad, los verdes llegan hasta pa' aventar La vueltita ya se coronó, plebitas llegan al por mayor B90 doble cargador y a un ladito un cincuentón Y aquí vamos a andar, no me pienso rajar Los santos me cuidan, la bendición de mi madre no ha de faltar Desde morra empecé, al binde le agarré No tenía pa' comer y ahora todo lo que soñé me lo compré Varios golpes la vida me dio, pero más firme que nunca estoy Viera que duele ni bien cabrón, pero más fuerte me volvió En un cordón les paso en chingar, en la lina corren mis venas Más de doscientos va a levantar, me encanta la velocidad Le jalo a la devuat, bien loco me verán La risa al caminar que no me buscan porque luego ya sabrán Desde morra empecé, al binde le agarré No tenía pa' comer y ahora todo lo que soñé me lo compré No tenía pa' comer y ahora todo lo que soñé me lo compré No tenía pa' comer y ahora todo lo que soñé me lo compré No tenía pa' comer y ahora todo lo que soñé me lo compré No tenía pa' comer y ahora todo lo que soñé me lo compré